Más de un 52% de parados son mujeres y la mayoría son de larga duración. La falta de oportunidades provoca que, como María del Mar, muchas decidan emprender su propio negocio y darle la espalda al paro. Me metí para huir de eso, porque realmente lo peor que podía encontrar en el mundo era no tener nada que hacer. De cada 100 emprendedores, 70 corresponden a proyectos de mujeres. Consiguen llevar a cabo el trabajo en equipo, su compromiso personal y social, sin tener que renunciar a su vida familiar. La verdad es que yo he compatibilizado perfectamente lo que es el sector profesional con el familiar. Para los que no pueden emprender como Manuel, después de seis años en paro, se conforma con un pequeño contrato gracias al sector agrícola. El tiempo que sea necesario, un mes, pues hay que aprovecharlo. Giro, buenos días. Las campañas de recogida de la UBA permiten que Sebastián pueda doblar su plantilla, al menos durante dos meses. Nosotros disponemos de 11 personas fijas y para campaña que venimos a contratar 25 personas. La agricultura ha conseguido reducir el paro de Andalucía y Castilla-La Mancha. En esta última se han creado 10.000 puestos de trabajo agrícolas, pero en cuestión de dos meses desaparecerán. El empleo directamente en la agricultura tiene una parte coyuntural, una parte estacional, la recogida de los productos. El dato de septiembre es positivo, pero hay que esperar a la evolución de este mes de octubre.